Estamos avanzando con la formulación del proyecto, estamos ya terminando la revisión de todos los mataderos y armando un programa para la recuperación de algunos mataderos municipales y estamos previendo la construcción de dos o tres mataderos más, seguramente uno en Abrapampa, en zona de Puna, para la ganadería menor y algún otro en Valles o Yunga para el tema de ganadería bovina. También se está terminando, finalizando con el proyecto para poner en marcha nuevamente el centro, para poner en marcha el centro de reproducción y biotecnología en la finca del remate y terminando algunas propuestas para algunas infraestructuras comunitarias en zonas como la que ya se hicieron en Valle Grande, en Santana, replicarlas en algunos otros lugares que estamos estudiando los más adecuados. En cuanto a la producción ganadera vacuna, ¿se busca que Jujuy incremente la producción para el consumo interno principalmente? Sí, fundamentalmente nuestro objetivo está puesto en eso, en que podamos reemplazar lo más que podamos, apuntamos en un término de 4 o 5 años a poder abastecer el 50% del consumo jujeño con producción jujeña, mínimamente ese 50%. Si pudiéramos extendernos más, en buena hora, pero creemos que ese es el primer paso que tenemos que dar, para lo cual hay que trabajar fuerte en todo lo que es sanidad, hay que trabajar fuerte en lo que es pasturas y en el tema de mataderos que es otra problemática que tenemos en la provincia.